¿Sabías que la flor disote es muy conocida por todos? Es originaria de la región mesoamericana, a la cual pertenecen los países centroamericanos. La flor disote es utilizada por los salvadoreños en común, ya que son comestibles, y también por las industrias, ya que sirve para hacer textiles, y se puede usar también como una planta ornamental. Fue declarada Flor Nacional del Salvador, con decreto legislativo número 560, emitido el 21 de diciembre de 1995. ¡Chao, chao! ¿Cómo estamos? Saludos desde Italia a todos mis amigos y hermanos salvadoreños. Este mes estamos en el mes cívico. Acá desde Italia les mandamos un saludo a toda la diáspora salvadoreña, porque estamos de fiesta los salvadoreños, también todos los centroamericanos, porque es la fiesta cívica de la independencia. El 15 de septiembre de 1821 se dio la independencia de Centroamérica, del yugo español, y por lo tanto, pues por eso que estamos de fiesta. 202 años de fiesta. Pero fíjense que por qué hice este video, porque a mí me habían contado de que aquí en Italia había un flor de disote. Yo no sé si allá en Milano hay, pero aquí en Calabria me he encontrado flores de disote. Y yo, ¡guau! Flores de disote. ¿Por qué? ¿Por qué me sorprende? Bueno, tal vez porque aquí la mayoría de personas, obviamente, son más italianos, y por eso es que a lo mejor la usan solamente como un ornamento, como algo para hacer bonito el jardín. Pero para nosotros, la flor de disote, para nosotros los salvadoreños, la flor de disote es la flor nacional, símbolo de nuestro país, el Salvador. Fíjense, la flor de disote, se las muestro aquí en pantalla, mírala, por ahí la van a ver en pantalla. La flor de disote es uno de los símbolos patrios de El Salvador. Fíjense que tiene ciertas características. Para empezar, es que es una flor bien grande. Otra cosa es que esta planta de disote es una planta que es fácilmente utilizada para poder sembrarse. Es fácil de sembrar y se utiliza también como una barrera natural antideslave. Y por eso se utiliza bastante en El Salvador para eso, más en esta temporada de lluvias. Doy otro dato importante, interesante. La flor de disote, más que todo, sale en abril y mayo, pero eso es en Latinoamérica. Porque aquí, yo vine en mayo, yo nunca la había visto. Yo la vine a encontrar aquí en este tiempo que se está terminando el verano. Es decir, acá estamos en septiembre, iniciando septiembre, y he visto esa flor de disote hermosa. Y más que todo, la gente la ocupa en El Salvador para comérsela. Hacen esas comiditas ricas. Fíjense que, la verdad, yo nunca la he probado a mí porque soy salvadoreño. Pero sí, me gusta la flor, es hermosa, en realidad. Fíjense que el plato como que más lo hacen en El Salvador es la flor de disote con huevo. También, pero hay otros más platillos que hacen, por ejemplo, el tamal de la flor de disote, flor de yuca gigante con disote. Hacen también flor de disote con cerdo, o sea, con tunco, con porcino. Hacen también, creo que lo hacen puré. Pero creo que el platillo más conocido es la flor de disote guisada, con huevo. Así que, bueno, vamos a ver el video. Cosas que he venido a encontrar aquí, en el norte de Italia. ¡Wow! Dice Jessica que aquí solo lo ocupan de adorno, pero esta es la flor nacional de mi país. La flor de disote, y por cierto, ¿qué se hace? Se hacen unos almuerzos con eso en El Salvador, men. Con huevito, no sé con qué más. La verdad es que a mí nunca me ha llamado la atención comer eso, pero es la flor nacional de mi país, El Salvador. Y me la encontré aquí. Por otro lado de aquí he visto una flor grandota de esta. La vamos a ir a ver. Acá también hay otra de esas. Increíble. Otra de esas flores de disote. ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Qué belleza! Ya la vieron. Tiene cuatro, pero tiene tres bien frondosas. ¡Ve! ¡Qué hermoso! Este es más que todo, bueno, lo de mi país. ¡Qué hermosa! ¡Ve! ¡Ve! Está la flor de disote desde Italia. ¡Increíble, miren! La flor nacional de El Salvador. Como se hace, hacen platos de... Sí, hacen con huevos. Sí, me acuerdo. La verdad a mí nunca me ha llamado la atención, pero estoy feliz por ver esas flores hermosas que representan mi país, El Salvador. Por ahí ya me he visto otra, creo. Pero esta es la más grande que he podido ver aquí en Montauro. Vamos a ir a buscar otra. Bueno, por aquí hemos encontrado otra flor de disote. Más bien, no tiene flor. Solamente la planta todavía, ¿eh? A ver si la logran ver, porque la tapa no tiene flor. Miren, miren. Ahí está, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Aquí ve. ¿Lo puedo enseñar? Esta, ¿ve? Esta, ¿ve? Vamos a ver. Ahí hay mapas. Le voy a dar vuelta a la cámara. Allá está, ¿ve? Allá está, ¿ve? Miren. Y por cierto, la planta que la acompaña es la vid. Y para que vean que no es broma lo que les estoy diciendo. Miren, me voy a acercar. Miren. Esta es la planta de la vid. Y miren. Cubita, ¿ve? Miren, uva, ¿ve? Pero ahí está nuestra planta, ¿ve? El Salvador. ¿Ve? Ahí está. Ahí arriba está otra, ¿ve? Qué cosa más hermosa poder ver. Es uno de los símbolos de El Salvador. De aquí. Miren. Todo esto también salen más plantas de uva, ¿ve? La vid, ¿ve? La gran de la broma, ¿ve? Miren, pues. Ahí son uvitas, ¿ve? Bellísimo, ¿ve? Ya casi no hay. Se están acabando. Ya pasó quizás la temporada. Ahí hay unas cuantas, ¿ve? Ahí sí las pueden ver. Ahí está. Increíble. Ahí hay más ramas de vid, de las uvas. Ah, y estas son las, es lo que me dijo en la Jessica, que son cerezas silvestres. Están ahí, porque son oscuras. Son mero dulces esas cosas. Que vimos acá en Enchenadi. Vamos a ver si las pueden ver. Ahí están. Pero por ahí he visto que hay más isotes, los vamos a ir a buscar. Aquí más adelantito, aparte de uva, estoy viendo hasta otras frutas. Y yo no sé si me equivoco, pero... Estamos acercando a las otras flores. Wow, ahí hay unas florcitas bonitas, ¿ves? Hermosa. Mira, 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 mira. Las flores son los símbolos. Vamos a ver, hay cuatro de ellas. Qué hermosa. ¿Ves? Así es. Mira, aquí hay más, bebé. Aquí hay otra, bebé, pero todavía no han dado su flor. Flor de isote. Wow, miren, miren. Qué bellísimo. Sí, hay isotes aquí en Italia. No, 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 no ¡Gracias!